Hola, buenas noches, Toni. Buenas noches, David. Bueno, David, buenas noches. Pues nada, venimos aquí a comentar un poquito de lo que está sucediendo. Bueno, el tema de que nos están atacando por todos los ámbitos, diferentes personas de diferentes partidos. Y bueno, venimos a un poquito a... Dicen ventambudos y cosas de esas. Bueno, ya hay otro enfoque, vamos a ser más inteligentes que los somos, ¿no? O sea, vamos a hablar un poco de lo que ha supuesto el visibilizarnos, el dar un paso de activista anónimo o de, bueno, pues sí, ¿no? De sindicalista, en este caso, a pasar a formar parte de la política, ¿no? Y nos hemos encontrado con una política cloaca, por así decirlo. No sé si vosotros pensáis lo mismo que yo. Totalmente. Que no se basa en proyectos, sino que se basa en ataques, mentiras y bulos. Y vamos a reírnos de eso, ¿no? Yo creo que... Yo creo que sí. Como ha dicho este mediodía Iñúo Errejón, de Agurlo, o sea, hemos venido aquí a hacer política, no a vivir de la política. Yo creo que prácticamente a lo que vengo es a unirme a Bulen Mataró, o sea, como cualquier otra persona ha podido tener su pasado. Y de las cosas malas, pues, o quizá no malas, sino de las confusiones cuando uno es joven, pues, se sale y prende otro camino, ¿no? Y yo llego aquí a hacer política para ayudar a Bulen Mataró. Ese es tu bulo, cuéntanoslo. Bueno, mi bulo, bueno, mi bulo... Te has sangrado por la herida, Toni. Bueno, mi bulo es que... Que según dicen que he formado un partido con Plataforma por Cataluña, yo que sepa que en ningún momento he estado afiliado a ello, ni nada, simplemente que, bueno, conozco a Mónica, me cae bien la chica, porque pienso que no es mala persona, pasa que de ahí a formar política con ella, pues, es un error, ¿no? Y yo mismo fui el que me descanté de su propio partido por un asunto de ideología sobre el tema de los animales, o sea, básicamente. No podía estar en un lugar donde le gustaba la tauromaquia, como mataban al toro, cuando a mí me indignaba y me parecía fatal. Entonces, pues, ese fue el paso, uno de los pasos por el que decidí, pues, apartarme, ¿no? Dentro de otros muchos. Y por el racismo, ¿no? El racismo, o sea... Estaría bien que explicásemos cómo nos conocimos, ¿no? Cómo tú contactas con Vuelen Matarón, porque la gente no lo sabe. Dale tú. No has caído del cielo, ¿no? Sino que hace cuatro años ya que nos conocemos, justo recién entrados en el ayuntamiento, básicamente es porque nos ponemos en contacto por temas animalistas, sobre todo con el tema de lo que ocurrió con la perrera y con otro tipo de temas que están candentes. De ahí empezamos a contactar, empezamos a tener una relación direccional, cordial, cada vez que hay un tema animalista lo comentamos, lo hablamos. Correcto. Nos pasas expertos en el tema también, hay que decirlo. Sin ningún compromiso, más que una amistad que nace de una forma espontánea. Sí, 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 fue así, fue el del, hostia, pues, hay este problema en Mataró, a ver cómo lo podíamos solucionar desde dentro del consistorio, porque claro, nosotros, yo personalmente o como entidad, nos veíamos un poquito abandonados y buscábamos, pues, el soporte de, ¿verdad?, de algún partido que estuviera, pues, dentro del consistorio. Y dentro de esos partidos, pues, estaba con el Mataró. Nunca te pedimos carnet, ¿verdad? O sea, quiere decir que nuestro despacho se ha abierto para todo el mundo. Siempre, no, siempre, y siempre las propuestas que, o las preguntas que he querido fórmula dentro de un pleno, pues siempre, o la he podido transmitir tranquilamente y la he podido formular, y siempre hemos estado en contacto cordialmente sobre el tema del estado de los animales, que son los que realmente a mí también me aporta y la verdad que estoy súper agradecido. A mí me llama mucho la atención dos cosas, ¿no? Una es que estos bulos los hacen neonazis, que se supone que quieren llegar a la política, que quieren estar en el consistorio, pero se dedican a despotricar, a inventar bulos, a hacer falsas denuncias, a amenazar continuamente. Sin embargo, yo todavía, a día de hoy, no les conozco una sola propuesta, una sola propuesta para Mataró. No, yo, a ver. Y dos, y acabo, ¿eh? Sí, sí. Si nosotros, desde Bulen-Mataró, con fuerza de izquierda rupturista, que así lo hemos demostrado, ¿vale? En contra del régimen del 78, bla, 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 llegamos a conseguir que una persona que en un momento dado de su vida se puede confundir un trabajador, me refiero al tipo de perfil, un tío joven, trabajador, ¿no? Si no recuerdo mal, trabajas de camarero, ¿verdad? Yo trabajo de todo, camarero, en camiones, en autobuses, de lo que me sabe, o sea, tengo 34 años, o sea... Vale, o sea, un perfil de clase obrera. Sí, estamos hablando de que cuando yo... Lo recuperamos, lo sacamos de la confusión, y viene a Bulen-Mataró, hemos triunfado como una Coca-Cola. Sí, es que se trata de eso. No, se trata de eso. O sea, a mí con eso nadie me ataca, al contrario, me están dando puntos, y cualquiera que tenga dos dos de frente, lo entienda rápidamente, o sea, porque precisamente uno de los problemas que estamos teniendo en la actualidad, es que hay tal confusión y tal falta de ideología, y han fallado tanto los partidos tradicionales, que la gente vota por cabreo, no vota por convencimiento. Entonces, si nosotros estamos haciendo desde lo local, ese trabajo de hormiga, y vamos recuperando gente... Totalmente, de acuerdo. Ahí es. Pero es que, aparte de los... Yo sobrevenido, lo que dicen de... Esto formaba parte de PQC, todo, porque salía con una bandera... Salía una bandera de PQC detrás, con cuatro chicos. Ahora se están inventando también que las manifestaciones que han habido en Barcelona por la perrita asesinada, que somos la ultraderecha animalista peligrosa, y sale un montaje de conforme unos chicos tiran unas vallas al ayuntamiento, cosa que esa concentración no fue convocada por nosotros, y nosotros allí no estábamos. O sea, hacen un tipo de montaje tan sucio para desprodicar a una persona, y realmente, a nivel personal, a donde van a hacer daños a los animales, porque a mí, personalmente, se pueden inventar lo que quieran, pero yo, vuelvo a repetir, yo estoy aquí para ayudar a los animales de la ciudad de Mataró, y ayudar a Buller Mataró en todo lo que pueda, pero realmente, si me atacan a mí, están atacando a los animales, y los animales son los que van a perder. En el fondo es por el bien común. Sí, es por el bien común. Cada uno con su lucha, sus intereses. Yo creo que cada persona tiene que hacer su lucha, tiene que hacer sus propuestas, y dejar a que cada uno haga lo que quiera con su vida. ¿Y Tubula? ¿Tubula? Yo quería decir una cosa antes también, ahora también te está atacando por la cabalgata. Bueno, porque nos hemos quitado los caballos, y a ver, yo sé de algún político del consistorio, que ha dicho... Que mintió en el Pleno. Sí, y que además dijo... Bueno, lo podemos decir, el señor del PP. No, y además dice a ver si van a tener lo que hay que tener para quitar los caballos en la posición de Semana Santa, porque son los mismos caballos que van en la cabalgata. Correcto, pero si ya no se trata, se trata de... Primero se trata de no mentir, y luego se trata que si realmente te importan los animales, por ejemplo, como los de la cabalgata, me parece muy bien que te importen los animales de la cabalgata, pero también hay más animales que están sufriendo, como son los de las tiendas de animales, que venden, que vienen de animales del este, que vienen infectados, si te preocupan tanto los animales de la cabalgata, pronúnciate también sobre los animales que hay en las tiendas, que se venden en unas condiciones pésimas. En maltrato. En maltrato. O sea, si estás defendiendo una clase de animales, defiéndela toda, no solamente defenderlo de la cabalgata. Realmente, a la vista está la cabalgata de Mataró. No salieron animales, y el día siguiente, las personas de lo que se estaban preocupando era qué pocos caramelos se han tirado. Sí, pero... Cómo han dejado la calle de sucia. Cómo han dejado la calle de sucia. Pero aparte de eso, o sea... Y salían dos caballos. Dijo que la estadística del tono, Mataró, o sea, había salido que la gente quería animales de la cabalgata, cosa que es totalmente incierta. Porque no dice eso la gente. O sea, que se vuelva a mirar la estadística, y por favor, que no se use el pleno para mentir de una manera tan garrafal. Que luego, este mismo señor, nos quiere dar lecciones de valores a los demás. Y hombre, hay que ser más honesto. Luego se enfada porque... Por eso va a perder el acto, se más en las elecciones. Ojalá que... Perder no sé, pero podrían desaparecer unos cuantos. Bueno, ya es minorista. O sea, en el pleno. Podían desaparecer ya el PP porque... Tu bulo, va, David. Va, te toca. Mi bulo, pues normal, o sea, pues resulta de que, o sea, me dicen que mi piso es un piso patera. Todo por eso, porque, o sea, he ayudado a una familia, hasta que... Que es amiga nuestra. que además desde el partido, que no tenía piso, porque tenía la mesa de emergencia, pero no tenía concedido un piso, hay en dos minutos una persona, o sea, una cría de 10 años, y una adolescente de 13. Viviendo en condiciones pésimas, totalmente pésimas. Y servicios sociales no daba alternativa. Pero lo que no se entiende, entonces, ¿qué prefieren este tipo de personas? Que esa mujer o esa familia duerma en el atalho, pasando frío, lloviendo, y desde el minuto cero, que seguro lo paramos a tiempo, porque a mí me lo enseñaron, y desde el minuto cero, nosotros lo primero que hicimos fue avisar a servicios sociales de que habíamos pensado echar una mano a estas señoras, estábamos buscando en un sitio idóneo hasta que saliese la mesa de emergencia, hasta que le saliese adjudicado el piso, porque según nos dijeron, la mesa de emergencia ya estaba en marcha, y faltaban cuatro o cinco meses para que el piso saliese. Que luego ha estado más, ha estado más. Pero había dos menores de por medio, además uno de los menores, lo he pasado bastante mal, dos menores a los que no se les permitía ver la tele en el lugar donde estaban, que no tenían un espacio donde poder estudiar tranquilamente, que ya habían sufrido un desahucio, y una mamá que había renunciado a un pirmi porque quería seguir trabajando para sentirse útil y demostrar que ella podía cuidar a su familia. Que eso también hay que decirlo. Yo supongo que yo una de las preguntas que me hago muchas veces... Una gran amiga mía. Yo una de las preguntas que me hago muchas veces es, hostia, realmente estas personas que no quieren inmigrantes en Mataró o que no les quieren dar una vivienda, supongo que... No estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de catalanes, de hijos catalanes. Sí, de hijos de catalanes. Pero bueno, que han nacido aquí en Cataluña, a lo mejor los padres son de fuera, pero los hijos son de aquí en Cataluña, pero seguramente estas personas que no quieren que estén aquí... Y una mamá sola. Me imagino que todos sus amigos o todas sus amistades no serán ni blancas ni españolas. Supongo que se rodearán también de personas de color. Entonces, realmente mi pregunta es, vais a esa persona de color y le dices, oye, mira, me parece muy bien que hay ganación aquí, pero es que no te quiero en mi tierra. Seguramente eso no lo hagan. Entonces, claro, para mí es un poquito, pues, pues doloroso ya. Es más fácil atacar, es más fácil atacar al más débil, más vulnerable que atacar al empresario que emplea en negro y baja los sueldos de los demás, que es al que tenemos que atacar. El enemigo es el capital y quien mantiene el poder y quien maneja el capital. No el que está como yo, que viene a buscarse la vida como hace 40 años o 30 años, vinieron mis padres o vinieron los otros, que ya no nos acordamos, que es que no tenemos memoria. Es que es eso, que tiene la primera piedra, ¿vale? Quien no ha sido en su familia ni no ha tenido un inmigrante. Y nosotros, o sea, nos quejamos de cuando los españoles, o sea, en el año 50 nos tuvieron que ir a Alemania a ganarnos la vida, ¿vale? Y cómo estaban tratados. ¿Y por qué no se hacen políticas europeas? ¿Por qué ANUR? ¿Y por qué lo que pagamos todos al final en toda Europa? ¿Por qué no están funcionando correctamente los países de origen y ayudando al desarrollo de esos países de origen e invirtiendo en las infraestructuras? Este es el problema que tenemos en Europa y en África y en el resto del mundo. No, si tú coges y coges y ayudas, a ver, lo mejor, ¿qué hacemos? Darle patatas al que tiene hambre. No, enséñale a cultivar las patatas y así. Y ya esa persona ya no viene. Darle herramientas y recursos. Y no solo eso, sino que un país no se levanta a golpe de bandera y de pecho. Un país se levanta con amor y cuidándonos entre todos. No infundiendo odio como esta gente está infundiendo. Porque esta gente ahora han planteado una manifestación para este sábado. Primero, que son unos cobardes porque ni siquiera han sido capaces de decir quiénes organizan. Esta manifestación la organiza la ultraderecha. Y se están aprovechando de una situación de inseguridad o de una situación de hartazgo, de abandono que hay en los barrios que solo hemos denunciado desde Boulain-Mataró mil veces. Se están aprovechando aprovechando de que no se han cambiado los efectivos de la policía, no se han reemplazado las jubilaciones. Se están aprovechando una serie de déficits para en vez de hacer propuestas en el pleno dando soluciones, que es lo que tendrían que hacer, ¿no? ¿Qué hacen? Convocan una manifestación sin nombre. A la gente hay que decirle cuando alguien vea un cartel sin organizaciones de bajo, sospechar. Tiene que estar informada de quien convoca y lo que están promoviendo es odio. O sea, ¿qué están buscando? el enfrentamiento de un pueblo. ¿Por qué? Porque en el enfrentamiento de un pueblo es donde ellos son capaces de ser algo, yendo de falsos salvapatrias. Y eso es lo que nos estamos encontrando. Y no me habéis preguntado por mi bulón, ¿me vais a dejar a mí? No, no, no. No, no. Ahora llegué a decir otra cosa que apoyo a una persona que sí me representa, ¿vale? Que es la diputada que lo que ha hecho es que iba a votar todo en contra de Pedro Sánchez hasta que no pueda salir el Operams. El Operams tiene que salir la Marta Sivina. O sea, todo mi apoyo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez con Operams es lo mismo que está haciendo la derecha con Andalucía y con Matarau. Sí, señor. El sábado estuve yo con ellos, con Marta y con Albano. Estuvimos hablando de otros temas de partido. ¿Y en eso? ¿Te toca tu pulpo? Bueno, yo he tenido muchos, ¿eh? El más importante y el que están ahora como volviendo a sacar es el que la falsa denuncia que se archivó porque no tenía ningún fundamento ni ninguna base del OK diario. Que, por cierto, hay que decir que nosotros llevamos al periodista a juicio y que ahí sí que se aceptó el juicio y decidimos al final llegar a un acuerdo, no continuar porque nos costaba un dineral y no estaba dispuesta a seguir gastándonos más dinero con un abogado de Madrid y por eso nos han dejado tranquilos porque han visto que empezamos a enseñar a los dientes y empezamos a defendernos con denuncias de los juzgados. Qué triste, ¿no? Que se tenga que empezar a poner denuncias. Sí, porque además los periodistas también hay que hacer una crítica, ¿no? Porque resulta que alguien te pone una falsa denuncia, que es lo que nos pasaba, sobre todo en mi caso, ha sido así. Ponían una falsa denuncia, te llevaban que habían puesto la denuncia y ninguna de esas denuncias ha llegado a... recuerdo una vez que me dijiste hace poco me dijiste mientras hablen de ti es bueno, bien o mal, pero bueno, porque de algo están hablando. Eso lo aprendí a base de palos, te hay que decirlo, pero es así. Y es verdad que fastidia, pero bueno, llega el momento que bueno, que dices, mira, que hablen lo que quieran, ¿no? que en el buro que montaron el otro día que se veía que yo estaba grabando con un móvil, una conversación con una amiga y pues mala suerte había un hombre que estaba atrás y se había quedado dormido. Cuando yo me di cuenta, pues me reí, me reí, como había hecho gracia y el hombre se había quedado dormido, pero en ningún momento le faltamos el respeto a ese hombre. Por lo tanto, falta el respeto a una persona es insultarla, hacerle burlas, no sé, ir hacia donde estaba ese hombre y, por ejemplo, tirarle un vaso de agua, por ejemplo, ¿no? Pero en ningún momento ni yo ni mi compañera no hemos río de esa persona. Entonces, claro, fastidia, fastidia, porque fastidia hacer un ataque de género como ocurrió en Barcelona que hicieron los neonazis hace muy poquito. Sí. Eso sí que es faltar al respeto. Pero luego ya te ríes de estas cosas porque dices, mira, que digan lo que quieran decir de mí. Al final te haces más fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, ahora para cambiar el tema y para ir acabando, que tampoco nos vamos a enrollar aquí mucho más, que si no vamos a aburrir a la gente, ¿qué tres propuestas estás trabajando para el próximo, para el programa? Sabes que estamos preparando el programa en Vuelen Mataró y aquí hay que picar piedra. Aquí no... ¿No quieres que lo diga? Venga, mira, lo voy a hacer como primicia, ¿no? Para toda la gente que mataron, que tiene animales y que muchas veces pues lo tenemos tensado y queremos más cosas, ¿no? nuestros seres queridos como son los perros o los gatos. Una de las propuestas que vamos a llevar en el programa va a ser la dichosa playa para los animales de compañía para Mataró. Creemos que desde el partido lo hemos hablado y creemos que Mataró, como otra ciudad como es Barcelona, merece pues tener un trocito de playa para los animales en verano y en invierno y eso sí, la gente tiene que ser cívica, pero vamos a estar trabajando en ese ámbito sobre el tema de los animales. Otra de las propuestas que quiero plantear es que las colonias de gatos estén más protegidas, tengan más efectivo de voluntarios y que la protectora se vea también un poquito más reforzada por el parte del consistorio. Y una tercera, una tercera, creo que es muy importante que Mataró no tenga solamente dos pipícans, sino que en una ciudad como Mataró que es de 127.000 habitantes con más de 3.000 perros censados, pues creemos que tiene que haber más pipícans o correcans. Es una lucha desde el principio nuestra. Es una lucha desde el principio nuestra que gracias a nosotros se están haciendo los dos que hay actualmente. Gracias a las alegaciones al presupuesto que hicimos, no como otros que hacen acuerdos extraños. Correcto, correcto. Y vamos a trabajar en esa base, en que Mataró tenga los correcans en condiciones grandes tanto de alargada como de anchura y con sus juegos para los perretes, con sus papeleras, sus bolsas, bueno, en fin, va a ser esa un poquito el camino, ¿no? Playa para perros en Mataró, colonia de gatos que esté más cubierta de voluntarios y la protectora que esté más reforzada por el consistorio y sobre todo el tema de los correcans y pipícans, ¿no? y hay alguna otra propuesta por ahí pero todavía la estoy trabajando. No lo digas todo porque si no nos copian que ya sabes que nos copian al momento. Al momento sacan ya, pero bueno. En el próximo periodo va a salir ya verá lo de la playa de los perros y esto de los perros. Los correcanos, los correcanos. O la playa. Usted, señor, bueno, tú tienes que explicar algo antes, Que te vas a ser regidor dentro de poco. Sí, en febrero porque no creo que llegue la acreditación la acreditación no creo que llegue antes de el presupuesto al pleno de los presupuestos pero bueno, el pleno de febrero pues ya ya no estaré de pie haciendo fotos tenemos que buscar a alguien para hacer fotos No puedes hacer fotos Si estáis sentado y hablando Si estás en un parque y haciendo fotos no puedes hacer las dos cosas De hecho ya me ha pasado alguna propuesta ¿no? que tenemos que hablar Sí, o sea, es una propuesta sobre la cultura porque lo que no puede ser es que No la desveles del todo porque hay que trabajarla Pero lo que no puede ser es como están llevando la parte musical en Matar La parte de la cultura en general en Matar es una vergüenza La que me toca a mí más a la pi por mi profesión pues es la música y hay un desagabio total con ella Y siendo capital de comarca fíjate El otro día en un medio de comunicación salieron ahí cinco o seis páginas sobre los eventos que hemos perdido y yo creo que no es por o sea es por voluntad política directamente A veces la parte de eventos musicales no hablemos por ejemplo de la Festa del Ser que en la Festa del Ser todo el mundo dice es que ajá venían 50.000 60.000 personas y hacían gasto en Mataró totalmente en contra o sea el gasto porque nosotros hemos paseado el día de la Festa del Ser por el centro de Mataró que sería lo más cerca que hay en la playa y estaban los locales los bares los restaurantes vacíos ¿dónde hacían negocio? en el puerto en el puerto o sea pero no ni a las tiendas de los puertos ni en los locales de los puertos sino en las carpitas que monta la organización o sea que lo que estaban haciendo era un evento con dinero público para lucrarse ellos mismos hay que buscar algo por ejemplo sí que puedo decir que una de mis propuestas es que a la escena de Uber en Las Santas y sabes que estoy en la comisión de Las Santas de a ver cómo podemos solucionar Las Santas lo voy a poner o sea la escena de Uber tiene que volver o sea los músicos de Mataró tienen que actuar y que hagan un contrato a tres con diferentes empresas de seguridad que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en Las Últimas Santas que solo se contrata con una empresa y resulta que luego la empresa te dice que no tiene personal y los que tienes que contratar se nos encarece una barbaridad por falta de previsión porque que fue una de las cosas que yo propuse precisamente la comisión del tema de Las Santas o sea que al final ahí estamos dando el caño hay gente que se pone medallas con el trabajo que hemos hecho los demás como por ejemplo que lo bueno es eso yo siempre voy a sacar en breve en lo primicia un artículo en el cual va a presentarme a lo que se llama la ciudadanía ya que siempre he estado trabajando o sea voy a hacer lo mí que hacía antes con más visibilidad sí ahora voy a estar más visibilidad por eso los buros porque aquí es eso te visibilizas esto no le pasa a los hijos de familias clan en Mataró o sea cuando vemos muchos regidores que son de familias clan que además han pasado por diferentes tal estas cosas no les pasan es curioso ¿será que habrá clasismo en las instituciones? ¿será eso? será eso pero bueno de todas maneras vamos a seguir o sea que señores sigan haciendo bulos y sigan haciéndonos famosos y fuertes y visibles y yo también voy a lanzar mis propuestas además una la voy a hacer en breve la voy a hacer mañana que la entro por registro y es que vamos a pedir explicaciones al hospital sobre el pico de la gripe que ya se nos tendría que haber pasado la información y no ha sido así el consorcio no nos ha hecho llegar la información y la otra es sobre la falta de explicaciones que están habiendo cuando nos faltan anestesistas en el hospital que también mañana la entramos por registro con muchas operaciones relacionadas sí además hay mucho estrés me consta entre los trabajadores entre los médicos precisamente porque no pueden cubrir y están bastante desesperados y eso claro al final conlleva pues a cometer errores y conlleva a un mal servicio y conlleva bueno a poner en peligro la vida de la gente ni más ni menos y por último a corto medio plazo vamos a reivindicar el parque de autobuses que hemos reivindicado desde el 2015 y hay más pero eso será en otro momento eso será en otro momento pues muchísimas gracias a vosotros y me encanta tener compañeros como vosotros y a mí a mí lleno de bulos me encanta el grupo que somos todos que creéis opinión y que vuestra presencia no pasa esa percibida yo creo que se me olvidaba sobre las propuestas que vamos a implantar porque ya se me olvidaba la ciudad de Mataró pues tiene muchos animales y hay muchos vecinos que están muy preocupados por los animales que viven en terrazas y en patios con excrementos y que no saben uno de los trabajos que vamos a hacer desde Buelo en Mataró va a ser la modificación de la ordenanza municipal de 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 animales porque creemos que un animal que vive en una terraza con excrementos pipis y que nunca sale como las fotos que me has enseñado esta mañana deba seguir deba continuar viviendo en ese en ese domicilio y creemos que dentro de una nueva ordenanza se tiene que prohibir totalmente que ese animal siga viviendo allí por lo tanto que cualquier caso o cualquier aviso de un vecino donde vea un animal en un patio con muchos excrementos sin comida y lleno de pipis y que no sale automáticamente será el motivo suficiente para que la policía con el departamento de salud pública pueda revisar con la protectora de Mataró sea como un radar animales correcto SOS RADAR ANIMALS SOS RADAR ANIMALS y esa es una también de las propuestas que vamos a trabajar para el cambio de ordenanza porque creo que es importante y también por último quiero convocar a toda la ciudadanía de Mataró este sábado día 26 en Rafael Casanovas a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde con el lema además un lema muy sencillo que viene a decir que la seguridad es cosa de todos desde el amor desde la cohesión desde el trabajo colectivo desde imponer al ayuntamiento obligar al ayuntamiento a que cumpla y ponga los efectivos de seguridad que sean necesarios en Mataró pero no organizando patrullas por favor no porque nos enfrentamos ante criminales y la gente de a pie la mayoría somos gente de bien y no somos criminales por lo tanto eso lo tienen que hacer personas especializadas nosotros tenemos que presionar al ayuntamiento para que pongan educadores en la calle que ha sido una lucha que traemos desde el principio para que cohesionen con los centros educativos y con bienestar social con servicios sociales y para hacer un trabajo en un contexto general muy complejo e interdisciplinar y con las acciones de vecinos sobre todo con el tejido asociativo que de forma voluntaria trabajan desde aquí todo nuestro cariño a la asociación de vecinos de Cerdañola todo nuestro cariño a la asociación de vecinos de Rocafonda y a todas las que hacerlo extensiva a las demás pero en este caso queremos significarlas a ellas porque son las que están en el centro del meollo están sufriendo la presión por estos corpúsculos neonazis yo quería puntualizar una cosa también hay que tener más espacios para la juventud o sea los patis uberts de una vez por todas se planten en todos los barrios desde el centro hasta acerera vista alegre en todos los barrios además crearemos trabajos es que al final así crea riqueza lo que decía yo con la cultura si tú haces cultura si es deporte a esta juventud o sea los retiras de otras prácticas les da su espacio y el respeto que se merece ahora sí nos vamos despidiendo ya que vamos a volver a personal nos vemos el 25 en la calle en la plaza el día 26 26 perdón 26 de la plaza a las 5 de la tarde Rafael Casanovas Rafael Casanovas delante de salvación sí 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 ¡Gracias!